El Brindis de la Casa de los Famosos México El Brindis de la Casa de los Famosos México El Brindis de la Casa de los Famosos México Gracias por tener patrocinadores de verdad Y que es lo que queríamos como en los verdaderos Big Brothers patrocinadores No como en Telemundo Después Jorge Loza Todos lo conocemos Actor, actorazo De ciertas telenovelas De ciertos Más que nada también realities Como Guerreros México Poncho que no está soportando Por estar totalmente nominado Etcétera, etcétera, etcétera Por ejemplo Jorge es el español Pero obviamente Pues sí Ya no se le nota tanto Yo siento que también es de las vivencias que ha tenido Jorge en México Y por eso es No sé qué opinan ustedes Yo la verdad Estoy sorprendido con todo lo que está pasando Así que Suscríbete Comparte Dale like Nos veremos Ahora sí En un próximo video Para más contenido Chao Chao